Soñar Soñar lo imposible, soñar Vencer al invicto rival Sufrir el dolor insufrible Morir por un noble ideal Saber, entendarte bien Comar por un beso y cantar Creer en un sueño inmocible Confrer, una estrella alcanzar Ese es mi amor, y lo debe lograr No importa el esfuerzo, no importa el lugar Saldré a combatir, mi vida será Defender la virtud, aunque de por el infierno quizá Por ti sé, que así logro ser fiel A tan lujo en mi mar Olvidar, mi alma empieza a llorar El visto en que brindó Todo ayer Necesitamos un sol y el placer De ver a los artistas De ver a los artistas Y esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer Prepárense 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 La que la quina va Y a la cruz de la América Siempre es igual Un cartón pintado Y un fondo musical Simular El espectáculo Continuar La concurrencia espera Sonrisas por afuera Y por adentro ganar Me llorar Me llorar Me llorar Ya sé que estoy Tienta 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 Me ves que mala luna No banco Hoy cayó Y el corzo de astronautas Y niños con más Me baila el ruido Me baila Me llorar Ya sé que estoy Tienta 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 Yo miro de los aires El vino de un cuadro Y amor De mi tan triste Me llorar Sentir El loco de mi Que tengo para vos Loco, 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 loco Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu orteña sol Loco, 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 loco Cuando anochezca en tu orteña sol Como una trova Cabeamente Saltaré Mi amoso Pusco De hasta sentir Que no quise tu corazón Libertad ya vas a ver y así diciendo el loco me conviene a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina